Benzema ha sido elegido MVP de la Liga. ¡Dentro vídeo! Orgulloso de este trofeo, porque viene de la afición y para mí es muy importante para nosotros. Entonces, soy muy contento y me da ganas de hacer más cosas en el campo. Fue una liga especial, voy a decir, antes, después y durante, ¿sabes? Porque yo creo que fue la más difícil, porque con el coronavirus y con muchas cosas así. Pero creo que nosotros hemos hecho un trabajo muy importante. El equipo la veo bien. Trabajamos bien todos. Tenemos días ahora para trabajar y para continuar como estamos en la liga. Entonces, ahora es la Champions. Sabemos que es un partido muy importante. Tenemos que ganar y ya está. Para mí me siento muy bien. Y como he dicho, vayan a preparar bien, bien este partido que es muy importante. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, daros las gracias por estarme viendo y pediros, por favor, que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal. Porque cada vez va siendo más guay, cada vez es más chulo, somos más, va habiendo más comunidad, más buen rollo. Nos vamos conociendo más entre todos y va siendo la hostia, la verdad. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de esta noticia, de la noticia del vídeo, que es conforme Karim Benzema ha sido elegido por los usuarios que están registrados en la página web de la liga como el mejor jugador de la temporada. El MVP, el most valvos player, el mejor de todos. Yo creo que junto a Thibaut Courtois, el gran artífice del título de liga del Real Madrid. También hay gente como Casemiro, Kroos, Ramos, que han sido muy importantes. Pero yo creo que, sobre todo, merecen ser ensalzadas estas dos figuras, tanto Thibaut Courtois como Karim Benzema. Ha sido el segundo máximo goleador de la liga, con 21 dianas por detrás, únicamente de Lionel Messi. Y, sobre todo, ha sido un futbolista absolutamente determinante. Un Karim Benzema que se ha mostrado más líder que nunca. Y esa es la faceta que yo más le destaco al futbolista francés. El galo que siempre se había mostrado como un jugador más apático. Desde la marcha de Cristiano Ronaldo asumió que él tenía que tener muchos más galones y que tenía que alzar la voz dentro de ese vestuario. Y vaya si lo ha hecho. Ya, desde luego, en la temporada pasada, que el Real Madrid hizo una temporada absolutamente de mierda, él fue el único jugador que estuvo a la altura del escudo, el único jugador que estuvo a la altura de las circunstancias en todo momento. Y esta temporada, más de lo mismo en cuanto a él. El resto de jugadores sí que eran espabilados y se han puesto las pilas. Pero Karim Benzema sí ha tenido ese nivel, ha conservado ese gran nivel al que llegó en la temporada anterior. Y yo creo que incluso lo ha incrementado. No solo por el tema de los goles, sino por, insisto, la influencia que ha tenido en el juego. Yo como único pero le pondría que Karim Benzema no ha marcado en ninguno de los dos clásicos disputados en la liga. Es el único pero que yo le pondría. Pero bueno, ya sabemos que Karim Benzema no todos son los goles y todo lo que aporta a nivel de juego, de la cantidad de fútbol que genera, cómo baja a recibir en muchísimos partidos, en los que yo destaco que él bajaba a recibir hasta el lateral de su propia área y que bajaba a despejar balones. Yo creo que eso te lo dan muy poquitos futbolistas en el mundo y tenemos la suerte de tener a Benzema en nuestro equipo. Un incomprendido, desde luego un incomprendido porque es verdad que también es cierto que es un tío que puede llegar a desquiciar. A mí me ha desquiciado y siempre digo lo mismo. Benzema es curro romero. O sea, al final cuando a Benzema le apetece es una delicia. Da auténtico gusto verlo jugar y yo creo que esta temporada le ha apetecido más de lo que le venía apeteciendo en años anteriores. Y eso se ha notado. Como he dicho, igual que le achaco, que por poner algún pero, vaya, contra el Barcelona no ha metido ningún gol. Tengo que decir que contra el Sevilla y contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, que son rivales absolutamente decisivos de cara al título, o partidos contra el Villarreal, partidos contra Valencia, contra esta gente, sí que ha estado. Contra el Atlético de Madrid se venció por 1-0 en el Santiago Bernabéu, Benzema te mete gol. Se vence por 0-1 contra el Sevilla, Benzema te mete gol. Contra el Valencia te mete dos goles. Contra el Villarreal te mete dos goles, que es el partido que te da la Liga. Es verdad que es de penalti, que se lo sé Sergio Ramos, pero oye, hay que meterlo. Y Karim Benzema lo ha metido, con lo cual yo creo que es un premio absolutamente merecidísimo. Muy bien la actitud que está teniendo y muy bien, muy acorde con sus declaraciones. Voy muy en la línea de las declaraciones de Karim Benzema, que ya está pensando en el partido ante el Manchester City. Yo creo que todos lo tenemos que tener aquí. Yo creo que todos tenemos que tener ya la mente puesta en el Manchester City. La Liga ha estado súper bien y tiene que tener ganas de más. Porque esto de aquí, insisto, es lo que te exige, es lo que te demanda. Estar en el equipo más grande del mundo no admite relajaciones y no admite conformismos. Con lo cual, muy buena la mentalidad de Karim Benzema de cara a ya estar pensando ante el Manchester City con esa mentalidad positiva. Y de creer, creer y creer porque este equipo te obliga a eso. Es verdad, la situación es jodida, es un partido que vas con un resultado bastante adverso. Pero si hay un equipo en el mundo, un equipo en el mundo que puede levantar esa situación, somos nosotros, no tengo ninguna duda. Así que vamos a por ellos, vamos a por el City, que Benzema siga así, que sea así de determinante. Y nada, darle enhorabuena a Karim Benzema. Y ahora sí, pediros a vosotros, os toca a vosotros ahora, dejadme vuestros comentarios. Que me digáis qué opináis, si creéis que ha sido merecido o si creéis que no lo ha sido el nombramiento de Benzema como MVP. O ya os digo que creo que sí, aunque ha estado muy a la par contigo Courtois, pero creo que sí que es merecido. Dejadme vuestros comentarios, dadme like, suscribiros que me ayudáis muchísimo y nos vemos mañana. ¡Adiós!